El Paraninfo de la Universidad ha acogido la cuarta jornada de innovación en alimentación organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, la UAL, el Ayuntamiento y la Diputación. En este encuentro se han analizado las estrategias de innovación desarrolladas para garantizar la sostenibilidad, el sabor y la calidad en todo el proceso de la cadena alimenticia. La importancia de estas jornadas la podemos ver de muchas perspectivas. En primer lugar, por el aspecto de innovación general. Pero, en particular, por ser en el campo de la agroalimentación, donde, bueno, iba a decir Almería, pero no solo Almería, sino toda Andalucía, pues bueno, el sector agroalimentario es un factor importantísimo en nuestra economía. En particular, la Universidad de Almería, bueno, pues por docencia, por tradición de investigación, pensad que prácticamente el 25% de nuestros investigadores tienen proyectos relativos al campo de la agroalimentación, proyectos donde, por otra parte, y a pesar de la competitividad tan fuerte que hay, pasamos líderes de consecución de recursos a nivel nacional en convocatorias como proyectos retos. Que hoy día un tomate tiene tanta innovación detrás como un teléfono inteligente, ¿no?, como un smartphone. También la alimentación. La alimentación es la cara visible del trabajo de muchos profesionales. Y detrás de la alimentación está la salud y el bienestar de las personas. Y el Colegio de Ingenieros Agrónomos quería celebrar esta cuarta jornada, además aquí en Almería, como capital gastronómica nacional, a la que deseamos mucho éxito este año, porque los ingenieros agrónomos son los técnicos, especialistas, competentes, más cualificados en el sector alimentario. Creo que hablar de agricultura y hablar de gastronomía es un acierto, es el futuro, es la senda que tenemos que recorrer para, de alguna manera, defender el trabajo bien hecho, de la calidad de nuestras frutas y hortalizas, de todos los alimentos que se generan en Andalucía. Las jornadas han contado con la presencia de distintos ponentes que han abordado la importancia de la innovación en distintos sectores de la gastronomía, como la repostería o bebidas como la cerveza. Uno de los valores fundamentales que tiene el proyecto de Almería 2019, por lo que somos capital española de la gastronomía, es el producto. Y en este caso, lo que es el Colegio de Agrónomos, los ingenieros agrónomos, nos ayudan a que este producto tenga sabor, que sea sostenible, y sobre todo, como ya se comentaba, que se diferencia a través de la innovación, que es una parte tan importante. Por parte de Almería 2019, queríamos agradecerles precisamente al Colegio de Agrónomos que hayan querido dedicar y que hayan querido hacer esta jornada tan importante este año en Almería, y así, sobre todo, añadirse y unirse a las actividades que hacemos en un año tan especial. Las jornadas han contado con la presencia de distintos ponentes que han abordado la innovación en distintos sectores de la gastronomía, como la repostería o en bebidas como la cerveza. La auto-cumicultura.